En el futuro los insectos mutarán y se convertirán en monstruos gigantes que quieren alimentarse de los humanos. La peli comienza con un conductor de trailer esquivando a un conejo para no atropellarlo, pero por hacer eso un contenedor que estaba transportando se cae al agua. ¿Y qué creen? Tenía una sustancia tóxica. Al día siguiente un pana llamado Josh está recogiendo grillos del mismo lago que está contaminado y luego se los da de comer a sus arañas. Ahora conocemos a nuestro protagonista llamado Mike. Tienes un pequeño al que le encantan los insectos y es por eso que se lleva súper bien con Josh. Y cuando Mike ve a las arañas se asusta un poco porque están creciendo demasiado rápido. Así que le pregunta a Josh qué les está dando de comer, a lo que el pana le dice que grillos mágicos y que está seguro de que se podría volver rico vendiendo su descubrimiento. Luego Josh le presenta a su araña tejedora llamada Tía Consuela y le dice que es extremadamente venenosa. Por otro lado una tarántula super pegrilosa se sale de su caja. Y mientras tanto Mike se despide de Josh porque ya tiene que irse a la escuela, pero le promete que lo irá a visitar la siguiente semana. Y cuando Josh se queda solo solo insólito, la tarántula le muerde el cuello. Y como el pana tiene mucho dolor, accidentalmente tira todas las cajas que atrapaban a las arañas. Y sí, las arañas se lo comieron vivo. ¡Uy qué horror! Una semana después Mike le dice a su mamá llamada Samantha que quiere visitar a Josh, pero ella le dice que no porque el lago está contaminado con algo tóxico, así que nadie puede pasar del otro lado. Y cuando el peque se marcha, ella le pide a su colega que encuentre el objeto que contaminó el agua. Más tarde Mike trata de comunicarse con Josh, pero obviamente nadie le responde, así que se preocupa demasiado. En la casa de Josh vemos que las arañas tomaron el control total, y ahora miden lo mismo que un perrito. Mientras tanto el alcalde le dice a unos mineros que quiere destruir las minas para construir un centro comercial, pero para eso necesita que ellos vendan sus tierras. Pero un chico llamado Chris se opone, y le dice que nadie lo hará, y luego le lanza algunos insultos más. Sí que el alcalde se molesta, y va a buscar pelea, pero Chris le da un madrazo que lo deja escuchando borroso. Y como Samantha es la sheriff, le dice a Chris que si no se comporta lo meterá a la cárcel, pero él le dice que no se atrevería. Y es aquí cuando nos enteramos que estos dos son noviecitos a escondidas. Dale like a este video para que nunca te vayas a encontrar con un insecto gigante o una rata, y comenta si prefieres la noche o el día. Y recuerda suscribirte con la campanita activada, y de compartir el video, te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a Y a todos los que apoyan los videos, los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo, porque hoy te voy a contar 8-Legged Freaks. Al día siguiente, Chris va a visitar a Samantha y le da un ramo de flores. Y luego le pregunta si le gustaría ir a una cita con él. A lo que ella le dice, yes, 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 claro que yes. Y por otro lado, Mike aprovecha que su mamá está distraída para salir de casa e ir a la granja de Josh. Y al llegar, se queda asombrado al ver que todo está lleno de telarañas. Y se preocupa al ver que ninguna de las arañas está en sus contenedores. Ah, pero al llegar a la parte trasera de la granja, encuentra pisadas gigantes de araña. Y a lo lejos ve que una hermana de Spider-Man está saliendo de la oscuridad. Pero como es enorme, el pequeño sale corriendo y toma la pata de una tarántula que encontró en el suelo. Y al salir de la granja, se encuentra con Chris, quien le dice que lo llevará a casa. Y en el camino, Mike le cuenta lo que vio. Pero Chris piensa que está bromeando, así que se ríe de él. Al llegar a casa, el peque le cuenta a su mamá sobre las arañas con la esperanza de que le crea. Pero como ella está muy molesta con él, no le presta atención. Y solo le dice que deje de ver pelis de terror. No, ni merga. Con el paso de los días, las arañas comienzan a salir de sus madrigueras para encontrar comida. Y es así como llegan a la ciudad. Y empiezan a darle el sueño eterno a todo aquel que se cruce en su camino. Como ha habido muchas víctimas, la policía se pone a investigar lo que está sucediendo. Pero no encuentran ni una sola pista. Sin embargo, todo eso cambia cuando un día, las arañas finalmente deciden mostrarse. Y atacan a un grupo de amigos que estaban en una gasolinera. Por otro lado, la mamá de Chris escucha ruidos raros en el sótano. Así que tiene la gran idea de ir a investigar. Y encuentra un hoyo que conecta con la mina donde están las arañas. Y en eso, Piki, una desgraciada agarra a la doñita. Y mientras ella está gritando, Chris llega a la casa y la escucha. Así que va al sótano para ayudarla. Pero ya es demasiado tarde. Porque la araña la envolvió como si fuera un burrito. En ese momento, Chris se da cuenta de que lo que le contó Mike era cierto. Así que el pequeño lo lleva a su habitación. Y le muestra toda la investigación que ha hecho. Y le dice que las arañas seguirán creciendo de tamaño. Porque tienen una toxina en sus organismos. Y luego le dice que su mamá aún está con vida. Ya que las arañas solo incapacitan a sus presas con las telarañas. Y las mantienen con vida hasta que la reina llegue. Y al mismo tiempo, la hermana de Mike comienza a gritar. Porque una araña se la quiere comer. Así que Chris toma unas tijeras para herirla. Pero la araña le lanza un escupitazo pegajoso. Para que no se pueda mover. Así que Samantha toma su escopeta. Y mocos. Le da el sueño eterno. Luego Samantha se comunica con su compañero Todd. Y le pide que le avise a los lugareños lo que está pasando. Pero Todd le dice que la única persona que puede hacer eso es Harlan. Un compi que trabaja en una estación de radio. Así que los chicos le meten el turbo y van a visitarlo. Y cuando le cuentan lo que está pasando. Él deja que Samantha le avise a los demás. Pero el problema es que nadie le cree. Porque piensan que es una broma de Harlan. Ya que él es muy reconocido por ser muy payaso. Y por siempre estar borracho. Y al mismo tiempo una tarántula gigante ataca la estación de radio. Así que Harlan dice. Mientras los chicos esperan su muerte segura. Todd llega al rescate. Y ahuyenta la araña a plomazos. Y cuando los chicos logran subirse a las patrullas de policía. Las arañas salen de su nido y se dirigen a la ciudad. Así que Sam le dice a Todd que deben refugiarse en el centro comercial del pueblo. Ya que es el único lugar seguro. Y mientras tanto todos los lugareños comienzan a valer chocoflan. Porque las arañas están invadiendo las casas. Las tiendas, los restaurantes, incluso los baños. Y los pocos sobrevivientes que quedan van al centro comercial. Y le piden a Samantha que se comunique con el ejército para que vayan a ayudarlos. Pero ella les dice que eso será imposible. Ya que las líneas de comunicación dejaron de funcionar. Así que su única opción será combatir a las arañas a plomazos. Pero el alcalde la interrumpe. Y dice. Que no cunda el pánico. Tengo un celular satelital. Y lo usaré para pedir refuerzos. Vamos a vivir. Ahora el problema es que necesitan llegar a un lugar muy alto. Para que encuentren señal. Así que Chris y Harlan se ofrecen como tributo. Y deciden que irán a la azotea del centro comercial. Pero antes de marcharse. Mike les da unos perfumes. Y les dice que si se los rocian. Serán imperceptibles para las arañas. Pero solo por un minuto. Al llegar a la azotea. Chris sube a una torre de señal. Mientras Harlan vigila que no haya arañas. Y cuando el pana se comunica con el ejército. Y les cuenta lo que está pasando. Ellos se burlan de él. Y le dicen. No digas mamadas Mary Jane. Como nadie le cree. Chris se siente súper frustrado. Y para terminarla de cagar. La reina araña acaba de llegar. Junto a un ejército de arañas. Así que Harlan le dispara algunas. Y las demás las atrae a un precipicio. Y para no valer madres. Se lanza hacia un arbusto. Y mientras tanto. Chris hace una tirolina improvisada para huir. Por otro lado. La araña reina rompe la entrada del centro comercial. Así que sus hijas van a darle el sueño eterno. A cada persona que encuentran. Y en un momento desesperado. Samantha lleva a los sobrevivientes. A la parte trasera del centro comercial. Esperen. ¿Qué hace Black Widow aquí? En fin. Chris le dice. Que debajo del centro comercial. Están las minas. Y su papá le había dicho. Que están llenas de metano. Así que podrían hacer explotar todo el lugar. Con una sola chispa de fuego. Y por suerte. Los chicos se encuentran. Una entrada a las minas. Así que le piden a los sobrevivientes. Que se metan. Para que puedan salir a la superficie. Pero se llevan tremenda sorpresa. Al descubrir. Que ahí es donde está el nido de las arañas. Y al encontrar a varias personas. Cubiertas de telaraña. Chris le dice a Sam. Que irá a buscar a su mamá. Y de paso. Distraerá a las arañas. Para que ellos puedan salir de las minas. Así que Sam le recuerda. Lo mucho que lo ama. Y le dice que si salen con vida de eso. Se casarán. Chris toma una motocicleta. Que encontró dentro de las minas. Y va a buscar a su mamá. Y al encontrarla. La libera y le dice que deben huir. Pero en eso. La tía Consuela llega. Así que Chris saca su pistola. Para darle matanga. Pero luego recuerda. Que no puede disparar. Porque la mina haría boom. Así que toma el perfume. Que le dio Mike. Y se lo rocía a la araña. Y mientras ella está viendo estrellitas. El pana coloca una caja de cerillos. En el piso. Y luego él y su mamá. Se suben a la moto. Por otro lado Sam y los sobrevivientes. Logran salir de las minas. Y cuando ella enciende la electricidad. El metano hace que todo comience a hacer boom. Dejando a las arañas como carbón. Y por suerte Chris y su mamá. Logran salir a tiempo. F por las arañas. Las hicieron carnita asada. Que rico. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar. ¿Cuál fue tu parte favorita de la película? Agradecería mucho que dejaras un me gusta. Y te suscribieras para más videos como este. Comenta que te pareció esta película. Y que otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver y te espero en el próximo video.